Me hace a mí bien, no, usted... Deja que él lo haga. Pero no, no. Deja que él lo haga. No dejo. Deja que él lo haga. No dejo, pero de verdad. Deja que él lo haga. No tienes que llevarte todo encima. Pero no lo... Deja que él defiende el amor. Deja que yo le pregunte algunas cosas. Deja que él defiende este amor, Michelle. ¿Sabes? Muchas mujeres, por la sensibilidad que tenemos, porque de repente somos un poco más sensibles, no es que los hombres no sean sensibles, queremos defender a costa de todo el amor que sentimos, el amor que siente nuestra pareja, pero siempre lo he dicho. El hombre, y tú lo sabes, Kevin, es la cabeza. Y es el hombre el que debe decir, mi amor, tú no te preocupes. Es el hombre quien debe dar la seguridad también. No solo la mujer. No solo la mujer. Por eso, pero déjame... Yo sé que te lo da, pero deja que él se lo diga al público. Kevin Blow, escúchame una cosa. Tú estabas a punto de separarte. Y tú dices, porque soy el... Soy el primer Michi Lover. ¿Cuánto amas tú a Michelle Soifer? Tú le dijiste la semana pasada que era tu esposa. Y si tú le dices eso a una mujer, es porque te quieres casar con ella. Y cuando uno se quiere casar con una mujer, Kevin, lo hace. Y lo hace ya. ¿Tú realmente amas a Michelle Soifer? ¿Estarías dispuesto incluso a dejar tu carrera para trabajar en otra cosa y simplemente dejar que ella brille? Porque creo, Kevin, que están siendo afectados por este brillo que quieren tener juntos. De repente no es así. No lo sé. ¿Tú la amas? Sí, la verdad, la amo... No te imaginas cuánto. Esto es una lucha constante de mucho tiempo. No viene de ahora. Yo no soy de mucho exponer en sí de cómo me siento, qué paso, qué tengo que aguantar. En otras ocasiones, sí, también me he dedicado solamente a que ella... Incluso mi comentario fue por eso. O sea, si es necesario de que a ella la separen de mí y ese brillo que la gente supuestamente vio y cree que perdió por mí, si algo que tiene Lucho Cáceres es cierto es que Michelle es una mujer con mucho carácter, con bastante carácter, y ella no es una niña a la que yo le he empujado a algo. Nosotros estamos juntos en esto y yo trato de esforzarme, de dar lo mejor. Yo también quise cambiar la canción y le dije a ella, ya hay que hacerlo. No cuesta... O sea, de los cobardes nunca se ha escrito nada. No, no se escriben. Las historias no se escriben de los cobardes, de los que se tiran para atrás o los que se quedan sentadas. Las historias se escriben cuando alguien es capaz incluso de derramar lágrimas frente a cámaras. Yo quiero decirles que si algunos piensan que esto es un reality, en el concepto que normalmente se tiene de los realities, que uno le dice, Michelle, ahora te toca llorar y ustedes van a pelear y no hay nada más alejado de la realidad, no quisiera que Michelle se sienta así, pero nadie que la quiera, ninguna persona podrá evitarlo. Michelle, Kevin, esto los ayudará a entender algo más, más adelante. La gente te quiere. Un día te dije, ¿y por qué no te enfocas solamente en los que te quieren? ¿Por qué leer los comentarios de quienes de repente opinan desde su ojo, simplemente? ¿Sabes hasta dónde llegó el egoísmo de la gente? Que muchas personas que dicen ser mis fanáticos han preferido apoyar a otra gente solamente con el fin de verme sola y no votar para que nosotros nos salvemos. Porque eso fue lo que pasó la semana pasada. Con el simple capricho de no querer que nosotros bailemos una gala más aquí, prefirieron votar por otra gente porque según le estamos haciendo un favor a Michi, que tanto la queremos. Y eso no se hace. Michelle, más allá de este escenario, tú has construido un nombre en nuestro país. Más allá de esto. Más allá de que bailen o no juntos, ustedes han decidido tener su propia historia. Quedémonos con eso. No te apenes. El show no está para eso. A la cuenta de... Tres, dos, uno, ¡Paletazo! Siete, siete, ocho, seis y un voto secreto. Gracias, Michelle. Gracias, Kevin. Gracias, gracias a Camerino. ¡Bueno! Esta es la séptima gala del dúo perfecto. Gracias por estar allí. Muchísimas gracias también a Norca, que ha elaborado este enterizo para mí hoy lo más cómodo. Muchas gracias, Norca. Muchas, muchas gracias. De verdad. Gracias. Bueno, y así como vamos divirtiéndonos, también vamos conociendo historias. Historias que nos animan cada vez porque ponen en nuestro corazón el hecho de si se puede ayudar. Además, nos revelan que la gente no está sola, que siempre alguien puede hacer algo más por otro. Esta es la historia de una mujer que vive con su hijo de 30 años. Su hijo es el que tiene 30 años, se llama David. Ella es una señora que es viuda. Ella es recicladora. Y esta es la historia de Yuliana, una valiente mujer que esta noche recibo. El desafío llega gracias a El desafío. La señora Yuliana es una persona muy apegada a su hijo. Ella nunca lo ha dejado. Mi nombre es Yuliana Fierro. Vivo hace casi 50 años. Ella ahí, ahí, ahí con su hijo a pesar que él tiene dificultades para hablar, para escuchar. Él no tiene, no habla, no oye. De tarde tiene 30 años. Yo cuido, ella también me cuida. Los dos nomás nos queremos en la casa. Nadie nos ayuda. Como es una persona ya de edad y no tiene recursos, no tenía recursos de repente para subsistir, ella reciclaba. Primero vendía comida, comida vendiendo, mantenía a mi hijo. Botillas contando, así, trabajando y mantenida a mi hijo. Lastimosamente ha sucedido esta desgracia para ella. y se les incendió. Fue horrible, fue horrible. Todo a esta mujer sola con su hijo. Me llamé, hasta horrible. Todos los vecinos bajaban. Pero ahí estaban los vecinos. En tu casa, así estaba aprendiendo. Ahí estaba la gente buena. No, yo no he podido hacer nada. Quería entrar a mi casa, no podía entrar. Todo me ha agarrado de mis brazos, no me ha rezado. Supongamos perderlo todo de la noche a la mañana. Y nosotros como vecinos, acá los vecinos de Vía del Ángel la hemos apoyado. Aquí en nuestro local como comunal de Vía del Ángel. Yo soy todo para mi hijo. ¿Qué será de mi hijo cuando yo muero? Yo soy Dios y no van a abandonarme. Eso. Eso. No te preocupes, mamita. Dios siempre está allí. No te preocupes. Mírenos. Y en algunos instantes entrarán a este escenario y los conoceremos gracias a que esta noche tenemos un nuevo desafío y el desafío nos lleva a traer a... ¡Alfredo, ven a meter a Luis Miguel! ¡Alfredo, no! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡No, lo amo, lo amo, se los dijo! ¡Ay, Dios! Con seguridad. No, no, ¿cómo van a venir con seguridad? ¡No! ¡No, por favor, Lucho, mira! ¡No! ¡Lo amo! Está entrando al estudio. ¡No, mire! La seguridad entra al estudio. Por favor, la seguridad no puede entrar al estudio. Señores, no, 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 no. La seguridad no puede entrar al estudio. ¡Choca! ¡Ayúdame! ¡Mira, mira la paga! ¡No, no, no! La chica, ¡Se la llevaron! ¡Se la llevaron! ¡Luis Miguel! Perdóneme, lo puedo, lo puedo, lo puedo saludar, me permite, no me haces que me levanten. ¡Buena! De lejito. No saludar al público. ¡Ay! ¡Me te amo! ¡No, no! ¿Cómo lo va a agarrar así? ¡No! ¡No! ¿Cómo lo va a agarrar? ¡No lo deja avanzar! ¡No puede ser! Por favor, ¡Súpera! No se lo hagas a ellas. ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, él agarra! ¡Quiero agarrar al público! ¡Se revienta el pantalón! Por favor, dígame una cosa. Discúlmeme, Luis Miguel, perdón señor, pero yo puedo, puedo saludar, no, quería, quería saludarlo con un besito. ¿Necesitas algo con la seguridad? No, este, Luis Miguel, solamente una foto, podemos jugar. ¡Sus ojos! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¡Es mi selfie! ¡Es mi única oportunidad! ¡Ayúdame! ¡Me choca! Con el tuyo, tómame, con el tuyo. Perdóneme, Luis Miguel. ¿Quién es el señor? Es mi seguridad, perdón. ¿Ahí está? No, no. ¿Le pueden decir a ese caramelo de chicha morada, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo te caramelo de chicha? Pero, Miguel, perdóneme, ¿podemos hacer una foto con usted? Gracias. claro. ¡Ay, me encanta, te lo dije! ¡Mira sus ojos! ¡Es una maravilla! ¡Qué haces acá, choca! Oye, Luis Miguel, que te amamos, que te amamos, me encanta, me encanta, quiero preguntarle por su dentista, porque tiene los dientes blanquitos. ¿Sí? Agarrarlas, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a saludar? ¿Va a saludar a su fan? Luis Miguel, ¿va a saludar a su fan? No, no lo deja, pero ¿cómo? no lo deja. Luis Miguel, oh Dios mío, está acá. Oye, Karim, el jurado quiere una foto con usted. El jurado, por favor. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a tu gran jurado. Muchas gracias. La señora Morela, soy gran admirador. No lo creas, estuvimos en la Universidad de Michigan y ella hizo un diplomado allá, claro. ¿Qué? ¿Se acuerda de mí? Era un poco... Ok, claro, Lucho. Lucho Cáceres. Lucho Cáceres, me encanta. Muy gran actor, he visto sus películas. Sí, mi nutricionista, soy Fiorella, no se me caen. La nutricionista, la nutricionista. ¿Pero qué pasó? Fiorella. Claro, claro. Y... El señor Santi. Por favor, hablar de Cecilia Bracamonte, es hablar de una diva. Más bien quería hacerte una pregunta. Perdón, señor Miguel, disculpe, pero Santi les me... ¿Quién? El que está al lado de Cecilia. Justo te quería preguntar, ¿quién es ese chiquito que está ahí? Es un productor, es un productor, Luis Miguel, es un productor de teatro, hace muchos comentaristas de espectáculos y hoy es curado. No lo conozco, disculpa, pero... Muy bien. Oh, perdón, Santi, ¿cómo? No, no, nada, yo lo... El nuestro invitado, Santi. Sí, sí, yo lo respeto. A quien no quiero conocer es a tu sastre porque el pantalón te queda largo. No, perdón, no, 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 perdón, disculpa, yo quisiera conocer el pantalón del señor, que fuera tan amable. Si podría el señor mostrar su pantalón. ¿Cuál le gustaría conocer tu pantalón? Por favor. Para que hablas del pantalón de él, ¿cuál es tu pantalón? Queremos verlo, sí, es verdad, tiene razón, a ver. No hay pantalón. No, pero ¿qué hace Santi? aguanta. ¿Qué hace Santi? No, 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 pero Santi. ¿Dónde quedó el amor del pantalón? Bueno, bueno, bueno. A uno le falta, al otro le sobra. Luis Miguel dice, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué voy a hablar? No, que tiene unas piernas, Santi, lo hizo. Luis Miguel. Me dicen que ahora usted está enamorado de una veinteañera. Bueno, mi chibola está por atrás. Vino. Claro, la tengo que llevar. Es la que me llena de juventud. Oye, me acordaba mucho de ti en el avión. Sí. ¿Te acuerdas cuando me entrevistaste hace muchísimas horas? Muchos años es verdad. Y fuiste la culpable de que todos se enteraran de mi edad. Me dijiste, claro, hiciste una pregunta y me dijiste, a tus veintiséis años, ¿qué opinas de, no me acuerdo exactamente qué, pero... ¿Y te sentiste mal? Bueno, no, obviamente tuve que cancelar. Y me acuerdo que más jugábamos a las manitas. Claro, jugábamos a las manitas, pero ahora que te veo bien. No, no, Luis Miguel, yo soy, me retiré, me retiré totalmente. Viendo el programa, vi que estabas coqueteando con Pavarotti. No, no, lo que, ¿sabe qué pasa, Luis Miguel? Oye, qué delicioso huele. No, 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 Luis Miguel, usted no para, usted no para. Disculpame, Gisela, pero... Escúcheme, Luis Miguel, Es que te veo... ¿Qué? Discúlpame, pero quiero decirte algo. Es el sol. Es el sol. Es el sol, dice. No, es que te voy a seguir por donde vayas. Luis Miguel, Luis Miguel, usted, no, no, Luis Miguel, usted ha traído sus mariachis, además. Los años, no, a mí no me interesan los mariachis. ¿Cómo? ¿Cómo? No, perdónenme. Voy a saludar al público de nuevo, por favor. ¿Se va a saludar al público? Luis Miguel, se le va a caer y se revientan los dientes, Luis Miguel. Luis Miguel, escúcheme una cosa. ¿Podemos ya? No. ¿Podemos gozar con usted ya? ¿Está listo? ¿Cantamos ya? Lo que quieras, cuando quieras, porque de verdad que te veo y... Como quieras, donde quieras. Ok. Músicos, maestro. Mi caramelo, mi caramelo. Tú también vienes con seguridad. ¿Pero qué pasa? No. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué pasa? ¿No viste tú que ahí está? ¿Qué ha venido? ¡Hostias! No, no, no. ¿Es una aparición? Creo que comenzamos... ¿Qué es eso? Ah, no, fue una aparición. ¿Qué es esa cosa que entró? Es mi viejo. Mi viejo ya no está, pero está penando. Imagínate, pena acá. ¿A qué pena? ¡Luisito Rey! Mira, es tan malo que viene a penar acá. ¡No! ¡Luisito Rey! Pensé que había resultado. Ojalá que no regrese. Gracias. Bueno, Isela, de verdad que es un placer estar aquí. Te amo, lo sabes. En este desafío. ¿No eran 74? Sí, bueno. No llegó el presupuesto. No eran 74, la banda sonora. Pero hace más bulla, hace más bulla. Perfecto. Miguel, gracias por estar aquí en el desafío en esta séptima gala. Señoras y señores, Luis Miguel. Vamos. ¿Cómo dice? Ay, lo sé. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. ¿Cómo dice? Si hubieras confundido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te amé. La dejan de un... ¡Reventa! Ahora te puedes marchar. Ya viene Mujeres Sin Filtro, Reventa, Luis Miguel conmigo. Luis Miguel conmigo, te lo dije. ¿Qué pasó? Perdón. Un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el sonido? Ay, no, ¿está mal? Ay, no me diga. Usted escucha y los demás no escuchan. Perdón, estoy escuchando otras voces acá. Ay, no. Perdón, ¿estamos trabajando con una consola de 300 canales? Me imagino, ¿no? Sí, sí, ya lo trajimos. Está todo. Ok, sí, lo sentí un poco raro, entonces, disculpa. Perdón, ok. Bueno, ¿puedo continuar con mi espectáculo? Por favor, sí. ¿Cómo dice? Ay, no, otra vez. La vida Nosotros te amamos La vida Nosotros te amamos Paren la música 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 ¿Qué? Vete Vete, vete No, no Retírate Es que le dije que lo agarre choca, ven y ayuda Ayuda, Luis, mi todo está bien ¿Sabes lo que ha podido suceder? Sí, se ha podido oír de dientes de muelas El diente, el diente El pelón no se acercaba Apareció Lo vi otra vez ¿Quién es? Ay, no Pues Joder, hombre No Están penando Qué miedo ¿Qué es esto, Luis? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es la diosa? De verdad Caminando Yo no soy parte de esto ¿Qué es esta tripa que está caminando acá? ¿Qué es esta? No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Disculpa, Isla Un ratito Disculpa, Isla Papá Perdón Escúchame bien Escúchame, papá Escúchame Estoy en el dúo perfecto Papá, por favor No ¿Tú sabes cómo te engriego? Papá, es que Isla la conozco hace años y quería darle una sorpresa Escúchame bien La última parte pues, joder, coño hombre Hostias Santi Nosotros somos ¿Tú de qué parte eres? De Cádiz, coño, Miki ¿Tú eres de qué parte? De Cádiz Bien Yo vivo al costado ¿Qué coño voy al costado? No, no, Luisito No, por favor Papá, no me digas que escuchaste que alguien desafinó Escuché que desafinaron completamente Pero, ¿quién fue, padre? Perdón, perdón Dejesme salir Salí en vivo Perdón, perdón Yo cobro por foto No, no, perdóneme, Luisito Ya lo corté No, discúlpame, Luisito Quiero ver la última parte que me salió mal Papá, por favor, papá Cuidado, cuidado Papá, es que yo quiero salir La última parte La última parte Vale, no, señores La viquina ¿Cómo dice? Luisito, cálmelo La viquina Tiene pelo ¡Bravo! La viquina ¿Cómo? Pues tú eres ¿Cómo que tú eres? Perdón, papá Ay, no me voy a reventar Ven, me aquí como tú porque me acompañas Yo creo que yo ¿Qué cosa no iba a hacer? Permíteme No, se me lloró ¿Qué es eso? Oh, no Estamos en un programa en vivo No estamos en vivo ¿Cómo puede ser posible joder que me desafíes a mí? Eso no te lo voy a permitir No, lo hago No, papá Perdón Es una guitarra de verdad Esa no es utilidad Eso no Voy a arreglar esos momentos Gisela Sí, sí, Luisito A ver No Ahorita me pagan por lo que mi hijo está aquí Sí, sí, pero ahorita mismo que no traje pero yo le prometo soy una persona decente de Pachacamac no salimos hasta que no se descanse Pero me dijeron que el hijo del señor de los milagros me iba A parar La hermandad, la hermandad Tome, tome, tome su Papá, cobraste Pero escúcheme no ha terminado la función Yo qué, cómo le voy a dar Permíteme No ha terminado la función Papá, por eso Quiero ver si esto va a estar bien Dísela, discúlpanos un minuto No, pero Papá, lo que me corresponde por favor No, pero choca ¿Por qué el niño? Coño, joder, hombre Siempre cobrándome Gracias, papá A ver Aquí hay algo raro Estos son papeles No, no, no ¿Por qué me haces Seguirá? Es una escasa 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 Paila, orquesta Perdón Los músicos Permíteme, tienes razón Te agarra aquí Acá se lo reparten No, no Un poquito más Pues Luisito Bueno, yo Dísela Como ya me has pagado Pues me tengo que ir Te encantas Papá Dos segundos más Me puedo quedar Porque tenemos otro contrato Luisito, escúchame una cosa Están esperando las bailarinas Porque el show tiene que continuar No sé bien Usted la conoce a ella Gracias, papá Te voy a dejar un ratito más Sí, ole Luisito, más bien Si la pudiera representar Por favor, Stephanie Stephanie Ahí está Dísela, no quieres trabajar conmigo Para que seas mi granada ¿Tu granada? Sí, para explotarte No Entonces, nos vemos Hasta luego, mi hija Gracias, Luisito Continuamos con el show, Luisito Continuamos entonces ¡Vamos, Luisito! ¡No! No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me da más No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me da más Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué va a pasar? Ya no sé Ya no sé Ya no sé Noche, playa, lluvia. Noche, playa, lluvia. Ustedes bailan hasta que Dios quiera. Noche, playa, lluvia. Ya mucho, era corta, Libby. Lili, ya te pasaste de noche. Una más. No como dos, una más. Sí, playa, lluvia. ¿Ya terminó? Terminó. Gracias, Luis Miguel. No, yo creo que se pasó de unas tres noches. Señoras y señores, Luis Miguel ha estado con nosotros. Y han sido minutos espectaculares que hemos vivido gracias a Alfredo Benavides. Y este desafío que pasó. Gracias, gracias. No te vayas y creo que lo hemos disfrutado todos. Porque quiero invitarte a que me acompañes. Mientras, Juliana Figueroa, viuda de Condor, y sube con su hijo David. Ahí está. Gracias. Primero el fuerte aplauso, por favor, para Alfredo. Gracias, Alfredo. Y la bienvenida para mi señor. ¡Gracias! Todo tu cocinita, todo se quemó Tengo, no tengo nada Todo se quemó, mami, pero escúchame, ven Allí estás, hola Ven, ven, mami, ven Está bien, no me gusta que lloren nadie No me gusta que lloren Bueno, le iba a decir, no me gusta que lloren Las personas mayores, tampoco me gusta que lloren No me gusta que lloren nadie, pues es una llorona No llores Que todo se ha ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría Si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar No llores Si tienes, si tienes Espera, espera Espera, no llores, ya No llores, mami No llores No llores Juliana y su hijo viven en este asentamiento humano Donde todo se ha quemado Hace más de una semana Esta mujer ha sacado adelante a su hijo Que como dijimos El sordo mudo Tiene una deficiencia mental Y esta mujer Pues hacía comida Hace recicladora Hace todo Por llevar a su hijo Que está como Como en otro lugar Y a quien también Quiero abrazar un poquito Ahí quédate, ahí quédate Mami Los dos con mi hijo Nomás vivimos Los dos viven solos Y tú no decías allí Que él te ayuda Y tú lo ayudas ¿Verdad? Sí Hoy te traigo Dos camis Ella subió a otro cuarto Yo a otro cuarto Dormíamos Y ahora no tienen nada Nada Todo se ha quemado Misa, todo No tengo nada Con ropa Alacalino Al mí que era Y escuché que la gente te agarró Porque tú querías